¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Que descargue! ¡Aló! ¡Hermanito! Oye, escúchame. Mi tía es la gerente regional de Celufónica. Sí, a mí me ayuda todo el tiempo. No, olvídate. Tiene una varaza. Esta película la hemos visto miles de veces. Y no porque sea buena, sino porque en muchas ocasiones somos parte de ella y ni nos enteramos. El tema de hoy en ¿Por qué somos así? es la corrupción. ¡Suscríbete al canal!